María de Lourdes Rojo e Inchaustegui tuvo una infancia triste. La ausencia de su padre y las dificultades para socializar debido a su dislexia la marcaron. María Rojo ha construido su carrera superando obstáculos, lo cual le ha permitido triunfar en escenarios teatrales, televisivos y cinematográficos. ¿Tu hombre? ¿Quién es tu hombre? Yo tuve una infancia muy triste, primero por la enfermedad de mi hermana, luego mi hermana, mi mamá, que era una gente muy de izquierda, de una izquierda tal vez muy, no le diríamos, muy austera, que todo para todo era lujo, si todo era malo, si yo quería oír rock and roll era malo, si yo quería tomar una Coca-Cola eran las aguas negras del imperialismo y toda esta historia. Y aparte de mi papá, mi papá fue fundamental porque mi papá, tal que siempre crecí creyendo que mi papá no era mi papá porque él dijo que yo no era su hija, hicieron una historia familiar medio telenovelesca ahí, con un mal tratamiento de la separación de mi mamá y de mi papá. Entonces había crecido con la idea de que yo era francamente un cero a la izquierda, tengo dislexia, y antes la dislexia era más sobre ser estúpida. Y entonces fui como la sorpresa cuando no fui estúpida. A los ocho años de edad, María ya sabía lo que significaba memorizar un texto y representarlo sobre un escenario. Y la maestra era actriz al mismo tiempo que profesor. Y entonces me llevó a ver una pastorela de Enrique Alonso, y en la pastorela, pues yo dije, eso quiero ser, quiero trabajar ahí. Hice el primer programa de Teatro Fantástico, donde era yo chiquirritica una niña que tenía un muñeco que se llamaba Cachirulo, y de ahí nace Cachirulo y queda 18 años. El Zoológico de Cristal y La Posadera fueron algunas de las obras que Rojo hizo en aquella época, hasta que llegó la oportunidad de hacer cine. Tuve la suerte de toparme con Casals, y Casals me diera la panta. Y luego hice Las Poqueanchis, y luego en Las Poqueanchis me vio Hermosillo, también la suerte de tener a un ser extraordinario, único, como es Hermosillo. Y entonces con Hermosillo hice una carrera muy larga, porque hice muchas películas. Y saqué muchos premios internacionales, yo creo, sinceramente, que soy una consentida del cine, y del cine internacional, me hicieron homenajes en España y en todos lados. Con más de 80 películas, la actriz tiene dos cintas que son sus favoritas, María de mi corazón y Danzón. Ay, Danzón fue mi película, un sueño, Danzón, así, porque me gusta bailar, porque trabajar con una mujer, yo no había visto que era tan maravilloso, porque Mariano Varo fue especialmente atenta conmigo. Es, de veras, como si me cumpliera todos mis caprichos. 1968 marcaría la vida de María. El 2 de octubre, en Tlatelolco, asistió a la Plaza de las Tres Culturas con su entonces esposo y actor, Juan de Dios Núñez. Es mejor que ya no nos veamos. Nos dijeron que salíamos con las manos en alto, salí con mi hermana con muletas, con las manos en alto, como a las, serían como las 12. Yo vine saliendo de Tlatelolco a la mañana, a una y media, porque el problema es que a mí no me subieron, pero a Juan sí, lo subieron al tercer piso porque lo confundieron con un líder por la barra. Y entonces, pues yo quería quedarme ahí hasta que entendieran que Juan era un actor. La artista puntualizó, incursioné en la política porque desde el 68 estoy buscando que México cambie. No me descubrió el PRD, no necesito ser de ningún partido político para saber qué soy en la vida y con quién estoy, fue mi educación desde mi vida. Actualmente, la protagonista de la tarea dice que ya no espera un personaje en especial, porque cuenta con una trayectoria sólida. Entonces creo que he sido una buena actriz, sin ser la mejor ni mucho menos, pero que he sido una buena actriz, que soy una actriz y que me gustaría seguir actuando, donde me sienta cómoda, feliz y querida. Donde no me sienta, no lo haría ya, porque ahorita como, ¿para qué? No voy a hacer la carrera, ¿no? Esa ya la hice. Mala o buena, ya la hice. Ya he recibido todos los reconocimientos. Información Claudia Pacheco, imágenes Raúl Monroy, edición Rosaura Torres, Notimex.